Y emprendimiento creativo busca generar un espacio de colaboración que genere un valor añadido tanto para el IE University como para nuestra firma de servicios profesionales y oriental. Hemos tenido varias sesiones donde compartir con los estudiantes las necesidades y las últimas tendencias del sector de la comunicación, pero a la vez hemos aprendido muchísimo de todos los proyectos y todas las ideas que nos han puesto encima de la mesa. Nos han aportado nuevos puntos de vista como consumidores de productos y servicios y nos han ayudado a comprender las necesidades a las que se enfrentan ellos mismos con las marcas y las marcas con la competencia del siglo XXI. Nuestro papel cual ha sido, muy claro, ser facilitadores. Hemos puesto a disposición de estos proyectos nuestro conocimiento, nuestro tiempo y nuestros recursos para apoyar al desarrollo de estas iniciativas. Estamos encantados de seguir siendo socios, no solo ahora, sino esperando serlo en el futuro, con el IE University y también con muchísimos estudiantes y con muchísimos proyectos de emprendimiento que, como nuestra obligación de responsabilidad social, creemos que deben contribuir a la economía del siglo XXI.